Llegaron hasta las puertas de la gobernación de Santander trabajadores y familiares de los empleados de fertilizantes colombianos quienes vienen exigiendo hace varios meses al gobierno departamental inyección para la factoría que poco a poco se ha ido sumergiendo en una crisis económica que tiene a los empleados pasando meses sin salario. Con arengas, pancartas, banderas de Colombia y pitos, los afectados marcharon con sus familias por varias vías de la capital santandereana. Mientras los trabajadores adelantaban las protestas, las autoridades vigilaban la gobernación de Santander para evitar alteraciones de orden público. Mientras esta manifestación se intensifica, se conoció que el gobernador de Santander, Didier Tavera, al parecer viajó a Rusia por sus vacaciones. De ser así, Manuel Sorsano, quien está de gobernador encargado, sería quien podría atender en este caso a los manifestantes.